Amigos, esta es una emisión más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida El juicio de la historia, hombre Y pues ya aquí, con todas y todos ustedes El titular de este programa, el señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi maestro Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Paco, ahí la llevamos, ¿y tú? Al cien, al cien, como debes decir Así es, así es Pues, hoy, oye, amigas, amigos Anduvimos aquí y a Cuyapa, arriba y para abajo Como decimos por ahí, con mi maestro Visitamos por ahí la comunidad de Buena Vista de Cortés Luego nos fuimos por ahí a Basolo Y anduvimos por allá checando algunas cosillas Pero qué mejor que mi maestro Para que nos hable de todo esto Bueno, fuimos a la comunidad Buenos Aires, no, Buena Vista de Cortés Tuvimos la satisfacción, el orgullo Y el contento con nosotros mismos Cumplió apenas hoy No se acordaba, él se acordaba, ya nos pegó esto Sus hijos nos dijeron que cumplía hoy Noventa y nueve años, carajo Imagínense Del mil Ochocientos Mil novecientos Veintidós Falta un año para los cien años Está perfectamente de salud Fuimos a misa El párroco Vimos una misa Extraordinariamente Bien Un ritual maravilloso Somos contentos Y pasamos por la tienda Que atendía a nuestro amigo Félix Todavía Félix Todavía Sus años Atendía una tiendita De mercancías Ahí Miselania Changarro Tiendita en la esquina No le hace Ya dijo Hoy que su hija Se iba a encargar De los menesteres De la tienda Fuimos después A Basolo, Guanajuato Un desfile De foringas Puras camionetas La más viejecita Era de mil novecientos Cuarenta y ocho ¿No? ¿Qué? Cincuenta Deos Veintiuno Apenas Setenta y tres años Tiene esta camioneta Y todavía está en buen estado Ahí Desfilaron Todas las caras Muchas camionetas Hasta unas últimas Muy hermosas Todo Un magnífico desfile Ya nos venimos Estamos allí Estamos acá Para comenzar Nuestro Nuestra tarea Todos hablamos Juárez y Signe Te saludamos Todos unidos De la nación Eso yo aprendí Eso en la primaria Justo apenas hace Como Setenta y cinco años Entonces Juárez Tomó el poder El diecinueve De enero De mil Mil ochocientos Cincuenta y ocho Y lo dejó el poder Porque se murió El dieciocho De julio De mil ochocientos Setenta y dos Catorce años y medio Pero que hizo Juárez en esos años Juárez Lo primero que hizo Fue Querer a México Amó a México Como ningún Mexicano Lo ha hecho Suspendió Suspendió Que ellos querían Más en dinero Y en hombres Solo Francia Se destinaba Porque Napoleón Napoleón no quería Trato Quería una colonia Cerca de Estados Unidos Quería una colonia Para tener Cerca al enemigo En aquella época Los gringos Siguen siendo Y qué hizo Y qué hizo Napoleón no negoció No negociaron De ninguna manera Y estamos hablando Del ocho de diciembre De mil Ochocientos Sesenta y uno Cuando mandaron Los franceses Ocho mil soldados A Veracruz Siguieron llegando Franceses Y fue el cinco De enero Cuando se enfrentaron Definitivamente En Puebla Que fueron derrotados Los franceses Desgraciadamente Si Zaragoza Hubiera acabado El ejército Francés No hubiera habido Tal vez reclamo yo Pero los dejó bien Se rindieron Y ya quedaron Después A los tres años Manda Francia Más ejércitos Pero enormes Cantidades de ejército Y Juárez Y su Y su Comité Su gabinete Sus Correligionales Salieron rumbo A San Luis Potosí Se refugieron En Ciudad Juárez Que antes se llamaba Paso del Norte Aquí En 64 Mandaron Un empeorador Maximiliano De Austria Con su esposa Carlota Estuvimos bajo El imperio Tres a Cuatro años Hasta el 1867 Fue el 15 De mayo Y fue cuando Fueron derrotadas Las fuerzas Extranjeras En Querétaro Juárez Estaba En esos momentos En San Luis San Luis Potosí Y allá fue La emperatriz La esposa Versiliano Hay un cuadro Allí en San Luis Potosí Palacio de gobierno Donde la emperatriz Carlota Está en cara Suplicándole a Juárez Por la vida A su marido Juárez Dijo El que manda Son los tribunales De la patria Ofendidos La ley Es la ley Desgraciadamente Cuando ustedes Los franceses Publicaron Que a todas Las gavillas Que no estuvieran De acuerdo Iban a ser Fusiladas El pueblo mexicano En su congreso Publicó Otro decreto Que también Se iban Las mismas Represalias De guerra Contra los extranjeros Se hace cumplir La ley Y punto México Entró Juárez Llegó a México Capital El 15 De julio De 1867 Y esa entrada Se llama La restauración De la república Recordemos Que era Imperio En los últimos Tres años Muerto El emperador Se cambió A restaurar La república Hubo Necesariamente Cambios Administrativos Porque los Los que manejaban Las rentas Y el gobierno Y todo No eran precisamente Eran los que sabían Hacer cuentas Pero como habían Pertenecido Bajo el mando De los franceses Fueron echados De los puestos Ese año Fue Con múltiples Desempleo 80 mil soldados Fueron de baja ¿Por qué? Porque ya no había guerra Y según las estadísticas Encontraron Las listas De 105 mil Mexicanos Casi los mayores Liberales Que habían ido A solicitar Trabajo Con los franceses Y dijo Juárez En su magnífica Elocuencia No era elocuente Sabiduría Si los exterminamos El partido Liberal Desaparece Vivamos en paz Convivamos Seamos hermanos Y disfrutemos De la paz Con las familias Dijo Tenemos más Casi 60 años Ya guerriendo Carajo Desde el grito Desde el grito Sacro Del 15 de septiembre De 1810 Tenemos 57 años Más Casi 60 años Ya en guerra Hay que disfrutar La paz Y vivir Como hermanos Juárez Llegó A la capital Se llevaron Las Se llamó A elecciones En 1971 Salió electo Benito Juárez Otra vez Y comenzaron Las inconformes De porfirio Esta no era Dicen Ni a condón Llegaba Y dijo Dijo Porfirio Estas elecciones Son amañadas Y garantizo Que va a haber fraude Porque Él sentía Que nadie Lo pelaba La mayoría La mayoría Del pueblo Quería Juárez Cuando Juárez Hice la entrada El 15 de julio El 58 Desde el 67 A México Las viejecitas Le echaban la bendición Aquellas manos ancianas Rezaban Y lloraban por él Oraban por él Y él se los agradecía Es más Sonreía A pesar de que Benito Juárez Tiene la fama De nunca De nunca sonreír Con los viejecitas Sonreía Y les daba las gracias Juárez Dicen los críticos Que ni Tenía la figura Clásica De un líder No tenía Ni siquiera Una plática Agradable Era muy serio Muy Dentro de sí mismo Pero ese Juárez Tenía dos cualidades Una inmaculada Honradez A toda prueba Su señora Y sus hijas Siempre andaban Cambiaditas Y planchaditas Pero nunca con joyas Juárez Tenía un carro Desvencijado Que era de la república Que el pueblo Que todas las tardes Salía Juárez A una vuelta Por las calles Principales De la ciudad De México A contemplar el sol En los En los Volcanes Estaban tan flacos Los caballos Que le decían El pueblo La cuaresma De Juárez Puerto Lasca Y ni siquiera Carne tenía Y no era de Juárez El nacionalista El justo Lo criticaban De que no había tenido Una lucidez Cuando las leyes De reforma No, no, no Estaba él Pero reconocian Todos Amigos y enemigos Que tenían Honradez Acresoladas Y un nacionalismo A prueba De todo Es el mejor Líder Mexicano Que hemos tenido El presidente Más honesto Que hemos tenido Solamente Nunca lo superó Pero si está Enseguida Lázaro Cárdenas Exactamente Entonces ¿Qué pasa? Se lanzan Las elecciones En el 71 Y también Se lanzan Porfirio Deas Y otro Benítez Y don Sebastián Nerdo De Tejada Gana Juárez Una inmensa mayoría 15 mil 15 mil votos No se vea Cómo eran Y este Porfirio Deas Apenas sacó 4 mil 800 2 mil 700 Sebastián Nerdo De Tejada Toma Juárez El poder Y designa Presidente A la Suprema Corte De Justicia A Sebastián Nerdo De Tejada Porque era liberal Era liberal Y Porfirio Deas No se identificaba Como liberal El 18 De julio De 17 800 72 Murió Juárez Y el Congreso Designa Presidente Interino A don Sebastián Nerdo De Tejada Porque era Presidente A la Suprema Corte De Justicia Quien Inmediatamente En agosto Declara Que va a haber elecciones El presidente Se inscribe Como Maicotea Porfirio Deas Y el presidente Y vuelve Porfirio a hablar Que van a ser Fraudalentes A las elecciones Porque él Se aseguraba Que no iba a tener Los votos Sale electo Presidente Constitucional Y respaldado Por el voto Popular Don Sebastián Nerdo De Tejada Es presidente Al año siguiente Se lanza Porfirio Díaz El plan De la noria Que era un plan El plan era Desconocer Al presidente De la república La cohesión Y todo Y se autolombra Presidente De la república Por la fuerza De las armas No la hace No llega Ya había sido Derrotado por Juárez Una vez Y Juárez En su gloriosa Bondad No permite Que le hagan juicio Y lo fusilen Sino Dicen Déjenlo pasar El mexicano Porque si lo fusilamos No está bien Es un mexicano Ama tanto a la patria Que quiere ser presidente Ya con Se lanza Porfirio Díaz Ya con ánimos De ganar El 76 Porque Vuelve a perder El 73 El 76 Se lanza Don Sebastián Nerdo Otra vez Quiere ser candidato Tenía Ya le había Gustado Ya le había Gustado El puesto El presidente En la república Y ganan 100 pinches pesos Al mes De los 100 Pechotes Y los monjes Que son los buenos Ya hijo Bueno Se lanza Porfirio Pero le llaman El madruguete Don Porfirio Porque dijo El que madruga Dios le ayuda Y le di Si yo le estoy Benito ¿Cuál le ha dicho? No por mucho Madrugar A maneras más temprano Sí Pero el que madruga Dios le ayuda Y se lanza Don Porfirio A la revolución En contra De Don Sebastián Lerdo De Tejada Bienes Y directes Arribas Y abajo Se viene Para el Bajío Le llaman La legalidad Era El legalista Era Sebastián Lerdo De Tejada Se viene A Guanajuato Lo reciben Bien Pero 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 Antillón Que era el Gobierno del Estado Era el más Conservador De todos los Conservadores Del mundo Guanajuato Es un centro Conservador La próstata Que los Conservadores Dominan Desde 1994 Salga una excepción ¿Cuál? Ninguna Los Conservadores La derecha La mochitanga Domina Guanajuato Desde 1994 ¿Y qué hacemos? Nada Nos falta valor Andamos Peleando Entre nosotros Nosotros mismos Y ahí los tenemos Que soportar Porque después Todos Nos están tan malos Son corruptillos Manejan La justicia A su manera De ser El más corrupto Era Juan Manuel Entonces ¿Qué pasa? Las fuerzas De Juárez Vienen Y dominan A Guanajuato Se regresa Porfirio Díaz Al Estado De Plascala De Plascala Donde Domina En una En un encuentro De Estaban seguros Que iba a ganar La legalidad Don Sebastián Lerdo De Tejada Es más De la capital De la capital De la república No quise entrar Porque respetaba La ley No quería ser Un presidente Ilegal Lo que son las cosas Tenía Se ruborizaba Ser presidente Por un golpe De Estado Y vean las cosas Al tercer Al tercer periodo De gobierno De la república En el ochenta Tantos Don Perú Ya se sentía Dueño Y se sentó En la silla Para no moverse ¿Qué pasó? Todavía tenía Rubor Don Porfirio Le tenía miedo Tomar el poder Por el uso De las armas Pero ya Concedió presidente Y se religió La primera Le gustó Porque le están Caravanas Le van Señor Don Porfirio Díaz Le decía Don Porfirio El pueblo Lo ama Señor Porque Los hacendados Y los ricos Los conservadores Llevan la limpiada Puro chicotazo Y ese ya les daban Dos Un litro más De maíz A cada familia Para que hicieran tortillas Acuérdense Que las tiendas De raya Administraban Lo que comían Los campesinos Y todos Se las anunciaban En la lista negra Don Porfirio Se siente El poder Y no En mil novecientos No Ochocientos Ocho Setenta y siete Y no lo va a soltar Si hasta el mes El diez de junio De mil ochocientos Once Cuando las pláticas De San Luis Las pláticas De Ciudad Juárez Hay un comité Y ahí se le entrega El poder Don Porfirio Sale viviendo Hablando Yo hice mucho Yo hice mucho Sí, sí, sí Todo lo que hice Era para los ricos Los odios Los campesinos Vivían como esclavos En las haciendas La edad media mexicana Era murió En la época Con Porfirio Servidumbre Servidumbre Y alcabar Los impuestos Y malos tratos Eso es El Porfirio Para nosotros Espero que hayan disfrutado Voy a platicar La próxima vez A Don Panchito Madero Que Con su librito La reelección La elección Popular Y le dijeron Los primos Y hermanos De los Madero Acuérdense que Los Madero Eran ricos Hacendados Paisanos De Coahuila También De Don Venustiano Carranza Le decían A los hermanos A Don Panchito Pues está loco Es como si un grillo Pelea con un elefante Pues todos eran Ricos Y hacendados Por eso Don Don Panchito Madero Nunca Nunca abordó El problema De la tierra Nunca jamás Yancoblo Habló con Zapata Nunca le dio Mano libre Para que repartieran Los ejidos ¿Por qué? Sus compañeros Eran los hacendados Carajo Sin embargo Vean ustedes En el 2021 Vivimos En Santa Paz A veces No muy santa Pero Si cuidamos Las buenas maneras Cuidamos las amistades Y nuestros actos Nos va a ir bien Que Dios los bendiga Ah Saludos A nuestro sureste Sureste de Guanajuato Que viven en Querétaro Blancanelli Gaby La francesa Y todos nuestros surestes Gracias a todos Que Dios los bendiga Cuídense Pónganse el bozal Es el mejor arma Contra el COVID Que Dios los ayude Pues ya lo escucharon Amigas Amigos Como siempre Con mucha precisión Estas narraciones históricas Que nos hace El señor licenciado J. Jesús Arroyo Zavala En este subprograma Aunque pasen los años No se olvida El juicio de la historia Y desde luego Pues el tiempo El tiempo sigue su marcha Inexorablemente Va marcando huellas Va dejando recuerdos Imperecederos En la mente De todas Y todos Y cada uno De nosotros De ustedes Amigas Amigos Y pues Licenciado Arroyo Salúdenme por ahí A don Félix Ventura Que hoy cumple 99 años Don Félix Familiares Quédense A los familiares De mi amigo Don Félix Cuídenlo por favor Y de aquí a un año Estaremos Felizándolo Porque va a cumplir 100 Y va a ser Centenario Felicidades a todos